Bienvenidos a un nuevo día aquí en la COP28, en el pabellón de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Soy Fernando Ehlers y estamos acompañados ahora por Germán Romero. Bienvenidos. Tú representas a la empresa Diorama. Así es. Cuéntanos un poco, Germán, qué es lo que ustedes hacen y qué relación tiene con la COP y qué esperan de la COP. Muy bien, muchas gracias Fernando por la invitación y a todos. La COP es el evento, es el mundial de cambio climático en donde todos estamos esperando que algo pase. Los grandes anuncios han venido pasando en estos días y esta es la COP de financiamiento. Todos estamos esperando pérdidas y daños y demás. Nosotros desde Diorama somos una firma colombiana que nos dedicamos a temas de finanzas climáticas, a mover temas de mercados de carbono y a lograr bajar esos recursos internacionalmente que están hablando hacia proyectos y cambios realmente importantes, no solamente en el sector privado, sino también públicos, proyectos, red y demás. Y eso es muy importante porque vemos que hay flujos y salen flujos, flujos y al final cuánto llega realmente a las comunidades, cómo está el tema de repartición de beneficios, no es tan claro o no ocurre. Entonces nosotros, nuestra experiencia viene desde el gobierno colombiano, trabajando en los impuestos de Colombia, en el Green Bond, en la taxonomía verde y lo que hicimos fue tratar de capitalizar todo esto para llevar lo que realmente ocurra en soluciones reales hacia las comunidades, hacia las empresas y que lleguen a los países que es lo que necesitamos que ocurra. Germán, ¿y cuánto llega? ¿Se puede hablar de un estimado, de un porcentaje? Hay muchas personas que cuando ven los montos que se anuncian destinados a temas de cambio climático, pues son números grandes, pero después se preguntan cómo llegan estos tipos de fondos hasta dónde deben llegar. Pues desde la CAF, que es uno de los primeros que está bajando recursos, pues se nota que hay cierta desventaja frente a los otros países. Y eso es parte de lo que está pasando en el otro lado de las negociaciones, y es presionando para que los países latinoamericanos puedan acceder a estos fondos, que los tiempos se logren, que puedan existir mecanismos de garantías, que puedan ser en montos. Colombia, pues en Latinoamérica en general, estamos muy por debajo de lo que está en la región. Recientemente hay un análisis que hicimos sobre flujos del 2.1 para lograrlo, y lo que vemos es que los mismos países han tenido que poner esfuerzos. Y eso es lo otro interesante. Parte de lo que estamos viendo y que estamos viendo es no solamente debemos depender de lo que llegue internacionalmente. Hay acciones locales que tenemos que hacer, proyectos importantes que se pueden financiar, y ese es el mecanismo de Blended Finance. También no solo depender solo de lo que está pasando internacionalmente y esperar a que ellos nos resuelvan, sino nosotros desde los países promover inversiones internas para lograr los cambios que se necesiten. ¿Y cómo ves tú, Germán, la posición que tiene América Latina en la COP28? Nosotros en CAF hablamos de ser y de impulsar la región solución, pero ¿cómo crees tú que nos percibe el resto del mundo en cuanto a las capacidades que tenemos nosotros para los temas importantes de cambio climático? Pues Latinoamérica efectivamente es la solución. Tiene ventajas en términos de energía, tiene potencial en el stock de biodiversidad, tiene un potencial gigante en términos de agua, tiene un potencial en términos económicos, que es parte de la estabilidad en medio del caos. Y eso lo estamos viendo mucho en las negociaciones, cómo a nivel financiero realmente puede tener un sobrepeso importante. ¿Qué falta? Faltan esas formas de solucionar y destrabar los temas políticos, los temas de regulación, temas relacionados con el costo del capital. Realmente Latinoamérica tiene un problema del costo del capital que es muy alto y aunque las tecnologías pueden estar baratas, no logra llevarlas porque los proyectos no logran financiarse a esos niveles de resultados. Hay un clima de desconfianza, pero yo creo que en realidad Latinoamérica está muy bien posicionada en las negociaciones y tan bien posicionada que a veces en las negociaciones dicen ah no, ustedes ya no necesitan plata, ustedes ya tienen resuelto solución. Y eso es parte de lo que estamos tratando de ayudar acá, promoviendo que realmente seamos la solución a partir de proyectos cada vez más reales y concretos. Finalmente Germán, ¿qué esperas tú de la COP28? ¿Qué esperarías a nivel, primero como un representante de la empresa privada, pero también perteneciente a un país como Colombia que tiene tanto que ganar y que perder si las cosas no progresan en el tema climático? De la COP se esperan muchas cosas, el primer gran anuncio que se esperaba ya se dio, que fue la creación de pérdidas de años, pero pues es un fondo que aún le falta mucho para crearse. ¿Qué grandes anuncios necesitamos entender? Dos temas importantes. Uno, mercados de carbono. Ese es un boom que está pasando, pero recientemente yo hago parte de una comisión de expertos de mercados de carbono, también que estamos diciendo los gobiernos tienen que hacer mucho de regulación, ajustar para que eso sea realmente un mecanismo. Y se necesita que internacionalmente lleguemos a acuerdos sobre qué vamos a hacer con los mercados, cómo van a funcionar. Ese es el primer punto. Y el segundo, mejorar los temas de transparencia y movilidad de recursos. Creo que esos son dos anuncios que van a ser claves acá y que con eso nos vamos a trabajar en nuestros países para poder mejorar las finanzas internas, que es la segunda fase. Y la tercera es las finanzas privadas, para que realmente podamos hacer esos objetivos que estamos cumpliendo. Germán, muchísimas gracias por acompañarnos aquí. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos a través de www.caf.com y seguir nuestras redes sociales. Les pedimos que nos acompañen aquí en esta cobertura especial desde la COP28 en Dubái.